¡Qué bien pues está! ¡Eh! ¡Va como una señora! ¡Olé! Pero tú agárrate a la asa, hija. Es que para eso está. Sobre todo cuando subo a la cuesta. Es que esa nos huele pato. Espérate, que no sale entera. Ahí, que se vea bien. Me vea que voy relajada. Claro. Agárrate, agárrate. Tú sobre todo mete el culo para adentro. Eso, ahí. Sí, es que se va yendo. Muy bien, porque le está... Está la baticola grande, un poquito. La está torciendo eso, la otra. Sí. ¡Uy! ¡Uy! ¿Eh? Está genial. Sí, está genial. Será la palna de halalay. A ver, pero te lo quito me llevas así. Para que la gente se vuelva... Pero en la costura de todo yo... ...de esta tan tal. Claro. Sin prenderse en la compostura. Isa, ven que hay ole ¡Ele, ele, 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 niña! ¡Uy, uy, qué chula! Vamos a hacer pero bueno en un segundito En un segundito vamos a hacer pero bueno ¡Ajá, ay, 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 ay! ¡Ajá, ay, 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 ay! ¡Olé, vicaré! ¡Vamos, hola!